Mucho se lesionó, le costó mucho trabajo pero tiene talento, el problema son las lesiones Si pasa el balón, cuidado, la tiene Ribeiro, Ribeiro saca el tiro, cántela conmigo Gol de Pumas, pase perfecto, protege la pelota, la parte interna, la pelota al fondo estalla El 1 por 0 en Ciudad Universitaria El 1 por 0 en Ciudad Universitaria ¿Qué te pareció el gol, Liliana? Pues por parte de Ribeiro muy bien cobrado, cómo no se deja caer, cómo define. Nuestro fútbol, nuestro deporte, nuestras emociones las tienes y vives en VIX. No pierdas detalle de nuestra amplia oferta deportiva y descárgate VIX para encontrar mejor contenido alrededor de tu pasión.